La Comisión de Paz de la Cámara envió una carta al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en donde expresan la urgencia de convocar a Consejo Nacional de Paz. Piden que se declare la Comisión de Paz como comisión legal. El Consejo Nacional de Paz se requiere para comenzar a aterrizar el proceso con estrategias pedagógicas regionales que sirvan a la ciudadanía. Es muy urgente que este Consejo empiece a funcionar como todos queremos, en bien de todo el tema de la paz. Por eso hemos pedido de manera urgente al Presidente que avance en la conformación, en la instalación del Consejo Nacional de Paz como lo ordena la ley. El representante Óscar Hurtado aseguró que también se hace necesario que la Comisión Accidental de Paz se convierta en una comisión legal para dar continuidad a los procesos que se adelantan en La Habana. La paz se debe considerar de manera integral, no solo coyunturalmente, a través de los diálogos y los acuerdos que se logren con los grupos guerrilleros, sino también como una estrategia desde la justicia social, desde la región, desde las oportunidades para la gente, desde la convivencia, desde la cultura de paz. En el Consejo Nacional de Paz estarán representadas 17 fuerzas del país, entre la sociedad civil, representantes del gobierno nacional, líderes y organizaciones que actuarán como ente dinamizador del proceso de paz.